¡Fer, contanos qué sucede! En este caso, División de Bomberos, está aquí en el lugar, hay humo, no sé si ustedes lo alcanzan a evitar, hay humo, es importante la cantidad de humo, a ver, humo debe a mover, perdón, he pedido disculpas por la desplorabilidad, porque esto es en vivo, somos el único medio presente aquí, una dotación de bomberos, y humo que sale aparentemente de las habitaciones de esta vivienda. Ahora, verán ustedes el trabajo allí adentro también, de los bomberos en este lugar, se encuentran también, por ejemplo, la policía, que ha cortado rápidamente la calle para dar intervención al foco digno que se presenta en esta casa, por lo que entendemos, dentro de una habitación, y por lo que entendemos también, habría una persona mayor dentro de esta vivienda. Todavía no sabemos el estado de salud, todavía no sabemos el estado de salud, vemos también que si llega alguna otra persona, bueno, no sabemos si es algún familiar o qué, pero si rápidamente ingresa también a la vivienda. Bien, Fer, bueno, parece, perdón Luis, una construcción anieja, ¿no? Sí, correcto, uno lo puede observar por la fachada también de la misma, y que tendrían estas características que bien mencionas vos. Por lo menos ahora una dotación de bomberos, y llegó prácticamente al minuto, al minuto, impresionante. Miren que nosotros estamos cerca de esta zona, pero los bomberos llegaron prácticamente al instante, que en conjunto también con la policía, sigan, por supuesto, abriendo el camino, ¿no? También hay policía y también hay personal motorizado. Fer, recién hacías mención a esta persona mayor, pero esta persona se encuentra allí todavía, ¿sabés si está allí o ya la han evacuado? Por lo que tengo entendido, está en este lugar, está en otra zona, en este lugar. El fuego, el humo que vemos nosotros sale, yo no alcanzo a revisar bien, tampoco quiero ingresar a su vivienda, pero sale de una de las habitaciones, ¿eh? Sale de una de las habitaciones. Vamos a ver también, esto lo vamos a ir viendo minuto a minuto, ¿no? Y llega personal también del centro para dar, bueno, ayuda también y para cuidar y ser precavido también con la salud de esta persona que estaría dentro en principio. Fer, lo que podemos apreciar, lo que podemos ver, más allá del humo al que vos haces referencia, acá veíamos el momento exacto cuando ingresaba el personal especializado, cuando ingresaba el cuerpo de bomberos a esta vivienda. Lo que alcanzamos a divisar, al menos en las imágenes que nos proporcionás, vos que estás cerca no vas a brindar más detalles, pero lo que vemos es una construcción añeja, la fachada de una vivienda antigua, y que para adentro, para lo que sería una especie de construcción interna, hay como habitaciones. Y allí adentro se habría originado este incendio, ¿no? Correcto, es por lo que tenemos entendido desde un principio, ¿eh? A ver, a ver, yo me voy viendo también a través de las señas y a través de lo que van diciendo, la cantidad de efectivos que están aquí adentro y que van saliendo del lugar. Bueno, podría haber terminado, ¿eh? Podría estar totalmente apagado el incendio. Bueno, sí, nos damos fondo también por los sonidos. Imaginamos, si ustedes me permiten un segundo, ya me voy a acercar, por lo menos para... No, yo sé, por allí no pueden hablar para que me digan qué está todo, ¿qué hay? Les voy a pedir un minuto. Bien, Fer, bueno, obviamente esto es en Caseros y 25 de Mayo, en este momento allí hay un incendio, obviamente trabaja personal especializado, trabaja en bomberos voluntarios, allí vemos una señora que se acerca e imaginamos vecina o tal vez propietaria de alguna vivienda, familiar, tal vez de algún involucrado. Fer, decinos. Otro, sí, bueno, está todo controlado, ¿eh? Está todo controlado. Bien. Está todo controlado. Fer, repetinos el lugar, repetinos el lugar para aquellos que se van sumando. Estamos acá en Caseros. Disculpe, señora, un minuto nomás para consultarle. ¿Vive aquí una mujer? Sí, una señora, mire. ¿Estás vecina? Sí, vivo acá al lado. ¿Empezó a sentir el humo o algo? No, no sé nada. Yo porque escuché a la policía y salí. ¿No salió? No sé nada. Ok, bueno. ¿Y la señora que da tiene aproximadamente? Sí, 75. Sí, eso. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, a ver, esta señora de 75, que justamente nos dice que su vecina, es la vecina, ¿eh? Sí, sí. Yo la vi salir justamente de su casa. Bueno, Fer, por lo que me dicen ahora, me están dando el ok, de que está totalmente pagado, controlado, y que la persona de esto, bueno, por lo que me dice su vecina, se tiene que ir a por sus palabras, 74 años aproximadamente, se encuentra bien. Sí, vemos allí al personal de bomberos trabajando, que también, nada, nosotros que tenemos acceso a las imágenes, quienes pueden estar siguiéndonos desde el streaming, vemos ya el personal llevando adelante las tareas con cierta tranquilidad, digamos, lo que nos hace ver e intuir, como bien decías, que ya la situación está controlada, como hacías mención. Al acto, al acto, trabajaron los bomberos, llegaron de una manera súper rápida y, por supuesto, trabajaron, como verán, no sé cuánto llegamos ya de transmisión de esta salida, pero en muy poquitos minutos pudieron hacerse de la situación y controlar la misma, ¿eh? Y, por supuesto, también brindar atención a la mujer que se encuentra allí adentro. Bien, Fer, bueno, obviamente esto está tranquilo. Descartamos entonces que esta señora de 70 y pico de años, según el relato de la vecina, pueda estar con alguna complicación. Bueno, a ver, perdón, yo justo estaba chequeando más datos. Por lo que me dicen, es en el living, fue en el living este incendio, todavía no me dijeron qué fue lo que lo causó, cómo fue que se... Pero estaría controlado, al menos. Sí, está controlado, está totalmente controlado, sí, sí, por supuesto. Por eso también guardan ya todas las herramientas que utilizaron y el despliegue que ustedes veían y que mostramos también en las imágenes. Recordamos, chicos, como lo verán, único medio presente aquí en este lugar en conjunto con la policía y también los bomberos. Fer, a ver, descartamos entonces que la persona esté con alguna complicación, queda descartado por completo. Y ahora hay que ver cuál serían o habrían sido las causantes de este incendio. Tal cual, correcto. Estamos hablando de que, por lo que nos dicen, fue en el living. No lo sabemos, recuerden también que estamos en el tapa... Digo, como una hipótesis nada más, ¿eh? Como una hipótesis nada más, repito. Estamos en etapa de mucho frío, quizás algunos también dejan la estufa prendida, puede haber tenido un error esa estufa. Bueno, algunos también dejan la ropa muy cerquita también de la misma. Bueno, son cuidados que tenemos que tener. No digo que haya pasado esto, pero lo pienso también como una hipótesis, ¿no? Más que nada en el living. Digo, ¿qué es lo que tiene uno en el living que pueda arder o prenderse fuego en un instante para el otro? Eso es lo que me llama la atención. Bien, 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 bien. Fer, excelente trabajo, como siempre. Nos encontramos la próxima. Un abrazo grande. Dale, perfecto. La última, en pocos minutos, por lo que me cuentan, ya liberan el tránsito en esta zona porque se encuentra cortado. Bien, repetínos el lugar entonces, Fer. Estamos en Casero y 25 de mayo. Gracias, Fer. Un abrazo, hasta luego.